Una vez quiero que sea así como romántico, que nos vayamos a la playa con rosas, con velas, así con vinos Mira mi amor, para eso tenemos bastante tiempo, primero lo primero, vamos de luna al acto, vamos a hacerlo Vamos a romper esquemas, vamos a romper barreras y no sabes que más voy a romper ¡Hale! No, 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 es que tu piensas que yo soy como esas mujeres que lo andan andando por aquí, por allá No, yo no soy así Tranquila, ¿sabes qué? Vamos al hotel y no haremos nada Sí, no haremos nada Nada, seguro Sí, nada que tú no quieras Porque si no, haremos de todo Sí, 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 ¿sabes qué? ¿sabes qué? Tranquilízate, yo sé que estás nerviosa, estás tensa, estás dura, pareces gallina criolla Pero cálmate, cálmate que yo te voy a tratar como una dama, yo te voy a dar placer, te voy a dar tranquilidad ¿Qué dices mi amor? Vamos, ¿sabes qué? No perdamos más tiempo y vamos a ser tu carro de una vez No, en mi carro no, porque mi carro lo conocen, no Está bien, es mi carro no, pero si lo tengo arreglando en la mecánica, si no yo hubiera venido mi carro pues Ay, entonces Oye, no te preocupes, para que sea algo espectacular y especial, diferente, vámonos en el bus Ay, ¿cómo vamos a ir en el bus? No, hay mucha gente ahí, no Todo, metes problemas, todo, metes barras y barreras, ¿sabes qué? Ya sé, no nos compliquemos, cojamos un taxi, no te conocen a ti, no me conocen a mí El taxista puede ser familiar Ay, Dios mío, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mi amor, tranquilízate, cálmate A ver, mi amor, usted me dijo, usted me dijo que quiere conocer las estrellas, ¿verdad? ¿Usted confía en mí? Yo confío ¿Usted quiere ver estrellas? Sí, quiero ver, quiero ver Sí, yo te voy a hacer ver estrellas Vamos, vamos ¡Camina, camina, camina! Buenas tardes, Ejfra, ¿dónde los llevo? Por favor, al hotel más cercano ¡CANCHESCA! A ver, ¿usted de dónde conoce a mi novia? No, 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 jefe, creo que me equivoqué, tengo una prima parecida ¿Seguro? Sí, seguro, seguro Ah, ya, 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 ¿sabes qué? No nos mire, avance, avance, maneje, maneje, por favor Hotel Tres Palitos, y además incluye el wifi gratis Ay, sí, mi amor ¡CANCHESCA! ¡CANCHESCA! Pero, 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 no entiendo ¿Por qué te están llegando los mensajes a ti? Venga ¿Te has conectado al internet aquí? Hotel Tres Palitos dice aquí Franchega, dime la verdad, Franchega, tú se has venido a este hotel Dime, ¿por qué te llegan los mensajes? ¡Dime! ¡Dime la verdad! Porque la tiene abierta ¿Qué? ¿También te conoce? ¡También te conoce! Un momento O sea, la señal de wifi está abierta ¡Ah! A ver, a ver, a ver Entonces, si es así, dígame ¿Por qué a mí? ¿Dónde está que me entiendo? A ver, a ver, un momento Un momento, un momento ¿Ustedes van a pasar o no van a pasar? Sí, 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 vamos a pasar. Bueno, dígame, ¿quiere una habitación con aire acondicionado o con ventilador? No, 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 con ventana abierta nada más. ¿Ventana a la calle? Sí, sí, aire puro, natural, sí. ¡Dame bola! Jefe, dígame. Por favor, una habitación con ventana a la calle. Ah, no se preocupe. ¡Francesca! ¡¿Qué?! ¿También te conoces? A ver, a ver, a ver, dime la verdad, Francesca, porque el caldo de bola te conoce. Mi amor, no, tranquilo, tranquilo. Científicamente está comprobado que existimos siete personas iguales. A ver, a ver, a ver, siete personas iguales. ¡Ay, sí, con el mismo nombre! Científicamente seis, con el mismo nombre. Pero no entiendo por qué a mí, si yo me conecto al Wi-Fi del Hotel Tres Palitos, no me llega si la señal es abierta, Francesca. ¿Tú me estás mintiendo? Dime la verdad, dime la verdad. Tú me dijiste que era tu primera vez. Es mi primera vez, pero contigo. ¿Quién? ¡No me digas eso! Y bueno, amigo, déjame decirte que estás de suerte, porque la que utiliza Francesca, la cama de agua, está disponible. ¡No! ¿Y sabes qué? Si no vas a entrar tú. Perdón, vamos a entrar los dos con Francesca. No, estás con Francesca. ¡No! ¡No me dejes! ¡Francheca! ¿Vas a entrar o no vas a entrar? Sí, 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 sí voy a entrar. Sí voy a entrar. Ahora entiendo por qué se llama Hotel Tres Palitos. Uno, dos y tres. ¡Ahí voy, Francesca! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a entrar! 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 ¡Ahí voy a entrar!